Arquetipo Podcast ¿Qué onda? ¿Cómo están? Después de este evento de URETS que tuvimos con el buen Paquito de Scom Pues vamos a platicar de nuestras experiencias Y para esto, en esta edición, en este programa Pues todavía nos acompañan Joe, Maye, Paquito y el buen Jaret Y pues bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta experiencia? Una experiencia como la máquina del tiempo Como lo que venía comentando Porque todos los aparatos de allí estaban muy viejos Pero independientemente de la experiencia extranormal Más bien fue experiencia interesante Sí, más bien porque dejaron el hospital como a medio Pues a la mitad En lugar de llevarse todas las cosas Dejaron muchas cosas de valor Y pues equipos de anestesio Cosas que pues en su tiempo Pues sí valían la pena Tenerlos Ahorita ya no, ya es como basura Ya es una reliquia Pero dejaron muchos libros Que de mucho interés probablemente De los directivos de allí Porque dejaron libros sobre Pues primero diccionarios Dejaron libros sobre embriología Este, todo con respecto a A los neonatos Pero también me llamó mucho la atención Que había muchos libros Con Este, como de liderazgo Como de historia Entonces Creo que a los médicos de allí Les gustaba este tipo de Logística Este tipo No sé si se diga eso Pero De filosofía Ajá Y estuvo Eso fue súper chido Que ustedes hayan sido parte de esto Porque precisamente Como Trabajadores O expertos Con ciertos equipos O mínimo los conocen Están familiarizados Más que uno Y pudieron darnos Explicación De De lo que son ¿No? Y para qué se usan Y qué tan viejos pueden ser Y estuvo súper interesante Eso me gustó mucho De esta exploración Sí De hecho Era lo que Nos O sea Tenías duda En lo que En Varios objetos Que nos mostrabas Y pues Sí era bastante interesante Como por ejemplo La bolsa del RPBI Ah, es cierto De residuos peligrosos Biológicos infecciosos Que Estaba ahí sellada todavía Una, ¿no? Sí El último Sí El contenedor Sí El primero que encontramos Sí estaba abierto Y aparentemente Tenía un poco Como de fluido ¿Cómo es esto? Líquido 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 Este ya seco De hecho como tierra Incluso Como una costra, ¿no? Algo así Sí Y el segundo Sí lo encontramos sellado Pero pues bueno Espero que las personas Que lo hayan destapado El primero Pues se encuentren bien Lo bueno que está sellado Porque sí es Este Es un foco infeccioso Pues Por Hay jeringas Este Sangre O cualquier un medicamento A lo mejor no sabemos Qué tipo de Medicamentos Hay ahí O desecharon algo ahí Oye Y también este trip Que encontraron Que bueno Que Jared y yo Encontramos Que nos preguntábamos Qué era Y que ustedes nos comentaron Que forma parte De un equipo Eh Redactivo O sea No de que estuviera Ahí ya contaminado Pero que Si era lo mejor No estar cerca Ni mucho tiempo ahí Porque pues uno no sabe En qué estado Se puedan encontrar, ¿no? Hablábamos de este Del cabalto 60 No vaya a ser Algo por el estilo ¿No? No se heredaron cáncer también Sí, no De hecho Cuando vi el aparato Y comentaron eso Yo sí me asusté Porque dije Ay, güey Por la época Como que yo creo Que era de un tiempo En el que le importaba Muy poco A la gente Le daba Poca relevancia A esta cuestión De la radiación, ¿no? Sí Y de hecho Se veía como un lente O sea Muy viejo Un lente Y sí parecía Que era de Como de algo radiológico Parecía Pero es Como está bastante viejo No podía identificarlo Viejo, oxidado Quebrado Le quitaron Le quitaron partes Entonces No sé No podría determinar Que exactamente Que era Pero sí se veía Que era un objeto Que Que era de De radiología Pues Porque se veía Que era de aluminio Grueso De material O sea De metal Metálico Muy grueso Y tenía lentes Como que para No sé Sacar la radiología Entonces dije No, si está en un cuarto Abandonado Solo Y No, mejor yo que digo Que mejor No hay que arriesgarnos No hay que arriesgarnos Más de lo normal Y Paquito Tú Ya habías conocido Este lugar Sí Bueno Qué bueno Primeramente Y gracias por la invitación Por Todos Acudir A este Increíble Lugar Y pues bueno Mi impresión Yo como explorador Este Siempre Relato Lo que veo Es decir Por ejemplo Ah, este aparato Se me figura Que era para esto Pero Traer ahora sí Que personas expertas Pues ya le da Un plus A Experiencia A todos los equipos Que se utilizaron En ese momento Porque uno puede decir Ah, miren Es como para Electroshock Darse una idea Ahora sí Que luz En el quirófano La capilla Pero Como uno No tiene Esa noción De para Qué sirven Todos esos Aparatos Ahora fue algo Completamente Distinto Porque Le repito Uno como explorador Pues nada más Es ahora sí Que lo Lo que uno Lo que uno ve No llegas a hospitales Porque conozcas De Exactamente Sino porque Nos llama mucho La atención El lugar El por qué Queda abandonado Nos enfocamos Mucho más A otro tipo De situaciones Quién trabajó A lo mejor Hay quien Este Tuvo alegría Sufrimientos Y demás O sea Nos enfocamos Más como Un poco A lo sentimental A lo que vemos A lo que nos cuentan Incluso tocamos También un poco De cuestiones Paranormales Cómo no Porque va muy De la mano A ese tipo De cuestiones Pero no Nunca llegamos Ah, miren Este aparato Fue creado Por fulanito De tal En tal año Y tiene No, no, no O sea Realmente Cuando ustedes Comentaron Que este equipo Muy probablemente Tenía radiación Pues yo me quedé Híjole A cuántas cosas A cuántas cosas Te expones No nada más En un hospital Sino en otras Locaciones Que me ha tocado Visitar Y creo que ya Les había comentado Bueno Me tocó ir Al Panteón Jardín En una fosa Común En donde hay Pues muchísimos Este ¿Cómo se le puede decir? Osamentas Osamentas Que se quemaron Y uno Más o menos Tiene la noción De que Ah, miren Un fémuro O un cráneo O esto y aquello Pero no No a ciencia cierta Ah, miren Esta es la parte De tal Es como una idea Vaga De conocimiento Exactamente Ahora sí que uno Como explorador Es lo que ve Lo que más o menos Se imagina Y si no La inventamos Pero Ahora pues sí Nos tocó Te digo pues Considerando de que era Sí Esto parece un termómetro Déjame lo pongo En la boca Para ver mi temperatura No, eso es una sonda Para los sanos ¿No? Sí, a mí me pasó En lo particular Mi experiencia Sí también fue como De en parte Nostalgia E imaginarme Cómo era el hospital Cuando estaba vivo El hospital Cuando vi las Incubadoras Este Yo prácticamente Vi una incubadora Y prácticamente Me Imaginé a una enfermera Metiendo las manos A los doctores A un lado Este Atendiendo a un niño Un neonato Eso me imaginé Cuando yo vi A través del vidrio Las dos incubadoras Vi a los Así Vi a los Médicos Vi a las enfermeras Vi al equipo médico Cómo Me imaginaba Cómo trabajaban Entonces Me creé Otra perspectiva De ese hospital Independientemente De 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 Si fuera Tenebroso o no Cuando entramos Al área De los cuneros También Imaginé De que Los niños así Acomodaditos Este Los papás Viendo a través De las vitrinas Viendo los bebés Al fondo Donde estaba El libro Los libros El librero grande Me imaginé El doctor así Describiendo Los casos Que tiene duda En una que otra palabra Pues la buscaba Del diccionario Porque no había Internet Entonces Si tenías una duda De aún Cómo se escribió Una palabra Entonces Ibas directamente Al diccionario Entonces Yo veía Prácticamente El médico Ahí sentado Buscando la palabra Y describiendo Sus casos Para poderle Dar Un diagnóstico A A los niños Entonces Yo le vi Otro Con otra cara A ese hospital La verdad Me dio mucho gusto Ir a ese A ese lugar Porque O sea Uno como personal De salud Valora el trabajo Que hizo Este Nuestros compañeros Que yo creo Que ya se han De haber jubilado Los han de haber corrido No sé No sé Qué habrá pasado Con ellos Pero Espero que les haya Ido bastante bien Y que no se amó En el COVID Pero sí Este Espero que Esa experiencia Sí me haya servido Les haya servido Pues fíjate Que no es un hospital Tan viejo Así que yo pienso Que todavía Hay Pero Doctores Enfermeros Enfermeras Pacientes Hasta los mismos Pequeñines Que ahí Nacieron Que a lo mejor Este Tanto en el Video de Arquetipo Como en mi video A lo mejor Van a comentar Oye pues Yo ahí Trabajé O yo ahí nací O sea Eso sería como padre ¿Sabes? Oye que por cierto Qué bueno que ahorita Mencionas esto de los videos Señores Si están escuchando esto Vayan al canal de YouTube Y suscríbanse En Arquetipo Para que estén al tanto De toda nuestra programación Como en las demás redes Pero es que Luego tenemos Los números muy bajos En YouTube Ya tenemos un poco De atención nada más Y así es que Se los pedimos Luego se nos olvida Invitarlos Suscríbanse Suscríbanse Parte de lo interesante Es que aunque no era tan viejo Y hace no tanto Cerró Pero tenía un montón De cosas bien antiquísimas O sea hasta una sección amarilla ¿No? Y dije Ay güey La gente antes aquí se buscaba Pero bueno Si había como aparatos Que decías güey O sea Incluso los libros ¿No? Había un libro del 45 Y por ejemplo Había libros bien chistosos Así con esas Este ¿Cómo se llama? Animaciones ¿No? Muy de Muy a la antigua Muy de los 50 De cómo crear a tu hijo ¿No? Y parecía como un manual De machismo ¿No? Así de Este Hazlo fuerte ¿No? Y protégelo Y esas cosas Pero sí Yo creo que fue una experiencia Pues ya sé que pasó de moda Esta pregunta hace ratito Pero Para mí Me hizo sentir como muy 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 No sé Muy liberado Como decir Güey O sea Rompí por completo La cotidianidad ¿No? Porque pues ¿Quién chingados Va a un hospital abandonado En la noche Y se mete ahí a ver qué hay? Pues la gente que hace urbex Sí Sí No claro ¿No? Y no La verdad Sí Yo me estaba encantado Ahí Yo creo que estaba como más Divertido y emocionado Por lo que estaba haciendo Que por otra cosa Y como menciona Amaye Pues sí se ve que fue como un abandono Muy inmediato Muy intempestivo Porque había muchas cosas Ahí todavía O sea como si el médico Hubiera estado ahí Ya hace 15 días ¿No? Este Incluso yo creo que cosas Personales Fotografías Cosas así Que se llaman mucho la atención Y cabe mencionar Que es un lugar muy concurrido Por gente que hace urbex Incluso por Canales Televisión populares Que han hecho ahí Este Creo que La persona Encargada Nos contó Que incluso estuvo Discovery Channel Durante 7 días Y pues Quién sabe Qué tipo de investigación Quizás encontremos El material en internet Órale A lo mejor era por los fetos De 4 cabezas Que había en un cuarto ¿No? Quizás Maybe Pero la pregunta que les hago a ustedes A todos Y espero que me respondan ¿Será bueno ir a este tipo de lugares? Si se supone que hay energías ¿Será bueno interrumpir esas energías? ¿Ver ¿Ver O molestar? Pues depende Yo creo que si vas Como con esta intención De respeto Se entiende Estás vibrando Esa frecuencia Donde quizás No haya como Un malestar Si a eso te refieres A otras energías Y debe de haber Seguramente gente Que llega con Intenciones de No sé Vandalizar Y seguramente Se manifiesten ¿No? Algo Sí había cosas vandalizadas Sí había cosas Sí Después de 10 años seguro Sí O sea Yo la experiencia que tuve Cuando llegué al lugar Sí me daba miedo Y más porque Estaba empezando a oscurecer Y de repente vi que me quedaba solo Y decía Oh my god Bueno sigamos con la lámpara ¿No? Y Si es todavía más emocionante Cuando no vas acompañado Ah sí Claro De hecho en algún momento me pregunté Yo me alejaba un poquito de ustedes Se metía a cuartos Y decía Güey ¿Qué sentiría estar aquí realmente solo? O sea Estaría diciendo estupideces En realidad estando solo El vigilante de allí ¿Qué nos habrá? Cuando lo vimos Todo estaba apagado Y él estaba sentado así Bien a gusto Sí Yo por algún momento dije Güey ¿Si el vigilante no existe? ¿Qué hacemos güey? ¿No? No Pero si existía Sí quiero creer que si existía Sí Claro Yo creo que en algún momento Todos nos quedamos solos Sí Sí En algún momento Sí, sí, sí A esos momentos me refiero Que son así como de Güey A mí me daba Miedo a abrir puertas ¿Eh? ¿En serio? Cuando iba por el pasillo Y veía que había puertas cerradas Dije Ay, abriré Mejor Sí, a ver qué me sale de ahí Me esperaba que abrieran los demás Y dije Ah, ok No pasa nada Sigue vivo Creo Qué hijo de su madre Pero como decía Paquito Hay que tenerle más miedo a los vivos Sí Sí, claro Lo que dice Paquito Y nuestros tías, ¿no? No, miedo a los vivos, mijo Pero sí cierto Sí cierto La neta es que sí cierto Y más aquí en México Pues es que ahorita la situación está bastante difícil, la verdad Entonces a la locación que fuimos Que les tocó conocer Que fue un hospital materno Es lo más light A lo mejor ustedes Como dice Martín Pues es la primera vez que hace un urbex Igual a lo mejor todos ustedes Pero ese nervio Desde la primera exploración que hace uno Se te vuelve una adicción Esa es la verdad Porque ya después es de ¿Y qué sigue, no? Yo a qué otro lugar voy A qué otro lugar Y ahora hay que hacer un ritual Esa es la pregunta A qué lugar Un panteón Que una ex hacienda Una La casa de algún ex capo Porque hay palabras que no se pueden decir aquí Sí, pero un señor con Con negocios interesantes Ajá Con negocios no legales Exactamente No, no, no No digas no legales Con negocios Turbios Particulares Entonces ya la verdad es de que le pierdes el miedo a todo ese tipo de situaciones, ¿sabes? O sea, ya llegas a la locación y dices, bueno, ok, pues aquí hay Se siente una energía bastante turbia, pesada, pero con que no te salga al vivo ya la hiciste, ¿no? Como tu experiencia en el pueblo abandonado, ¿no? No estuvo, pues eso sí estuvo bastante Con que no regresen los que hicieron esto Sí, sí, la verdad es que sí Y en los cementerios En su gran mayoría, pues han sido vandalizados Esa es la realidad de las cosas Y yo creo que no nada más aquí en Guadalajara, sino en muchas partes de México Y les voy a asegurar algo No, si aquí sintieron un poquito como de nervios en un cementerio Una paz ¿Qué dices tú? De verdad, o sea, no Se desaparece Obviamente sí, sí estás a la expectativa de que te puede salir alguna persona Pero, este, te da más miedo a andar en el centro en 16 de septiembre Claro, sí, a nuevo Que en un cementerio Sí, pues claro Y más es que si te ven en multitud, o sea, con cuatro o cinco colaboradores Pues bueno, se la piensan antes de De asesinarte De decirte algo, ¿no? O quererte robar o algo Pero No pasa nada, o sea A mí los cementerios es uno de los lugares como que dices tú Ay, qué tranquilidad Sí Ya claro, cuando te encuentras alguna especie como de brujería o vudú Que ya me tocó, por ejemplo, encontrar brujería con sapo Dices tú Es en serio Órale ¿Qué onda, no? Y sí me ha tocado Porque de repente sí me hacen mucho hincapié Lleva guantes, lleva guantes Y yo soy de las personas que Es lo último Cargar el lámpara, hacer todo El estabilizador Pero guantes es lo último que me acuerdo, ¿no? Pero ahí estamos abriendo los francos O quebrándolos Y viendo ver a qué se abre, ¿no? Le voy a salir un sapo con pelas Pueden tener este Sí, sí, coquita de piña Cosas Y sí, sí, sí La verdad es que te encuentras muchísimas situaciones Y sobre todo muchos insectos también Por ejemplo, alacranes Y mencionabas tú una lámpara que es especial Y efectivamente existe Una lámpara en el cual detecta ese tipo de insectos Porque pues no están ustedes para saberlo Pero el alacrán con ese tipo de lámpara La luz ultravioleta brilla, ¿no? Brilla Y te das cuenta del veneno De hecho, cuando yo iba a la barranca Nosotros, bueno Unos compañeros llevaban esa luz Y se veían luego, luego los alacranes Así ¿Cuándo le brillaban? Brillaban Así es Porque íbamos en la noche Bajábamos por la barranca Bajábamos por las vías Y luego por un camino Que nos llevaba a la mitad de la barranca Y agarrábamos para Casa Colorada Y hay muchísimos alacranes Tarántulas Sapos Serpientes Todos nos encontrábamos ahí Venados Este Iguanas Todo Fíjate Pero respondiendo a tu pregunta A esto de que si es bueno o no es bueno Y creo que con todo lo que están diciendo Es como robar el lema A Aldous Huxley ¿No? Esto de Cielo o infierno ¿Qué importa? Si a lo desconocido Para tenerlo nuevo ¿No? Y es como estas ganas De explorar De conocer Y decir Wey Ir a donde regularmente La gente no va ¿No? Creo que es lo que Más que nada Puede traerte Como una perspectiva diferente O una vibra distinta Así es Ahí está también La invitación Que tenemos pendiente Desde este tiempo De ir a los túneles Te voy a tomar la palabra Muy pronto Perfecto Nada más que ahí sí Hay mucho murciélago Para aquellos que Le temen a las ratas Pero si no le tienen miedo A los murciélagos Pues ya Yo les tengo fobia A las ratas ¿Fobia horrible? Pero a los murciélagos no Me toco a los murciélagos Sí son diferentes Fíjate que en realidad Yo creo que no es Ni siquiera el fobio A las ratas Sino a las infecciones Que pueden tener Sobre todo las de una ciudad Porque también Está la rata del campo Que dice Ok pues Se come Yo le tengo fobia a las ratas Yo sé que mi pedo Es algo psicológico Qué rico ¿Ya han ido a las túneles De la barranca? Hay túneles Sí Ah eso no sabía Sé que hay como un pueblo Abajo abandonado Sí pero hay túneles Hay túneles Hay como tres Pues también vamos a ir a eso Deberíamos ir al pueblo también Se supone que En esos túneles Estaban explorando Para ver si había Minas de plata Es lo que yo he escuchado Porque si suena más peligroso No meterte un pedo de esos La verdad La barranca es peligrosa Sí en general Se han perdido gente ahí Sí claro Sí se han perdido mucha gente Cortes comerciales Y volvimos otra vez De los cortes comerciales Así es Y es que llegó la pizza señores Y teníamos rato ya Este De hecho este programa Lo estamos grabando Después de De haber hecho Es la exploración Sí Directo Nos venimos para acá Y pues ya Ya cenamos Ya podemos continuar Si no la pizza eran virotes Para el susto Estamos Estamos con esta onda Del vandalismo Y hablando de vandalismo Y sustos Yo creo que algo Que me llamó muchísimo La atención Es como esta onda De cuando entramos A la capilla O sea todo lo perteneciente A la capilla Estaba intacto Y fíjense Si acaso faltaban Algunas cruces Pero esas cruces Yo me las encontré En otros cuartos Entonces yo me pongo A pensar como Pues como todo este Bueno real o imaginario Pues pero todo este simbolismo Este Místico ¿Cómo se llama? Sagrado pues Que puede haber ahí Hace que la gente Respete esas cosas O sea porque había Hasta una caja De limosnas Abierta con muchas moneditas Pues Y estaban ahí las monedas ¿No? Y dices Güey como nadie las ha tomado Pero yo que tiene que ver Con eso ¿No? El peso que puede tener No robarás No 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 Espérate O sea no robarás A Dios ¿No? La conciencia La conciencia de la gente Yo siento que quitaron Las cruces Y las pues Las dejaron en otros cuartos Porque a lo mejor Se aparece algo ahí Sí yo también sospecha algo así Para la paz Porque si se fijan Que en cada cuarto Tenían como una imagen De Dios Sí Los ángeles Y todo eso Cada cuarto tenía Y era muy raro Encontrar una imagen Católica Oigan y que loco Ahorita que está Estábamos diciendo De que pues parece Que la gente salió Corriendo de ahí O sea como había Todavía sangre En algunos lugares Y dices O sea Y lo que comentabas Este tú No Paquito De decir Bueno pues se supone Que después de una operación Una cosa así Pues tienen que esterilizar Completamente O sea ¿Por qué carajos Había sangre todavía ahí Después de tanto tiempo Había cosas que pareciera Que pues Las dejaron de un momento a otro Exacto Sí o sea Quizás No hubiéramos encontrado Esas residuos De líquido Hemático Hemático En el colchoncito De la silla Que era como de cirugías Si se pensara Que hubieran tenido El tiempo necesario Suficiente Para hacerlo ¿No? O sea Me imagino que El protocolo Debe ser como estricto Sí Después de cada procedimiento Se supone Que tienen que Este Pues Lavar El instrumental Médico Y todo eso Más bien La mesa Del quirófano Exacto También media puercona La verdad Como que La intendencia No subió su trabajo Y estaba sucia Sí estaba sucia Y qué locochón Y qué miedo Que nos encontramos El mueble Donde estaba El logotipo Del partido Que era El propietario Del hospital Ahí sí me dio miedo Dije Ah con razón De hecho Se me hizo bastante Extraño eso Porque En un hospital No pones Un partido político Bueno pero Es un hospital privado También Sí 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 Era como Encontrarse una esvástica ¿No? Una cosa así Y decir Ah con razones Pertenece a esto Pero qué bueno Estaba el pan Que nos comimos Hace rato Buena referencia Así es Y pues bueno También cabe mencionar Algo Un punto Que comentó Jarep Y el cual Bueno yo lo he vivido En las exploraciones Que he realizado Si ese lugar No ha sido Vandalizado Como tal Es porque Hay una persona Que lo cuida Claro que Porque me ha tocado Visitar Ex capillas O ex haciendas Donde Los buscadores De tesoros Les vale Gorro Religión O sea Ellos buscan El dinero Y hacen Y hacen unos Soyonones Que aún Pese a que lo encontraron A lo mejor Si todo sucio El lugar Con tierra A lo mejor Con líquido hemático Y demás Pero hay una persona Encargada ahí Si no estuviera él Créanme que ni siquiera Los fierros Estarían Ni la taza De baño Nada Si todo se roba Exactamente Ni los equipos Ni nada Nada Absolutamente nada Ya tuviéramos por ahí Otro Cobalto 60 En Probablemente Sí Al rato los artículos Vendidos en el baratillo Ahí Ah Sí Sí exactamente Y me tocó visitar Hace un par de semanas Una ex hacienda De San Antonio de Gómez Que fue paso de cristeros Donde pues ahí Fusilaron al sacerdote Y a los pequeñines Que querían hacer Su primera comunión Y la capilla está Hecha un Agujero O sea Está ¿Por qué? Porque los mismos buscadores Se han encargado De De buscar Todo lo que dejaron Los cristeros Entonces en la mayoría De las haciendas Pues imagínense No había bancos En aquel entonces Sí la gente guardaba Se les ocurre Que podían Se enterraban su dinero Exactamente Eran capillas En Donde están los caballos Los establos Las caballerizas Bueno Caballerizas Este Ahora sí que Donde les marque El detector de metal Ahí Le van a dar Exactamente Entonces pues aquí Nos encontramos Estamos en un sitio Muy amigable Porque hay una persona Que lo Que lo cuida Lo cuida Sí porque O sea Ojalá Tengan la oportunidad De un día Que me acompañen Al hotel abandonado Que está ahí En Centro Magno Y van a ver Que es otra percepción Completamente diferente Entonces ahí Hasta el elevador Ya se llevaron No manches Para el kilo Exactamente Lo bueno de ese lugar Es que el señor Este Como que conserva Todo lo que Como que toda la historia Lo que pasó No mueve nada Hasta las fotografías Y todo estaba ahí Sí es como muy respetuoso Del espacio ¿No? Se nota O sea que no ha habido Como que Sí se conserva la esencia ¿No? Es lo que decían ustedes La esencia del hospital Sí claro Y de hecho por eso Yo creo que esa sensación De que viajas en el tiempo ¿No? O sea yo creo que Te ves inmerso Como en toda Pues la infraestructura La decoración O sea Los cuartos de los niños Que tenían este forro En las paredes ¿No? Como muy infantil El papel tapiz Sí el papel tapiz De aquella época ¿No? Y no sé Las perillas de las puertas ¿No? Yo creo que todo eso Es muy interesante Como estás ahí Por el espacio Si te imaginas Como estando en En otra época A mí algo que se me hizo Así muy Chido ver Fue las megalámparas Que tenían para las cirugías Sí Porque o sea De verdad De eso yo creo que Lo vi en una película De los cincuentas De los no sé Hace un chingo Y verlo ahí Dije Guau wey Yo quiero una Para mi sala ¿No? Están súper bonitas Sí Estaba bien chiste De hecho se veía muy elegante O sea que todo mi mueble Todo eso se veía muy elegante Y muy elegante de época ¿No? Estaba muy chido De hecho el mobiliario Había libreros Había mesas Como taburetes Algo así Súper bonitos También neta Yo creo que Unos cincuenta años Han de tener ¿No? Sí O más No más Y que yo creo que Perdón Pero yo creo que Justamente la diferencia Entre un museo Por ejemplo Y algo así Es que el museo Pues todo está catalogado Y puesto Para que Para que luzca O para que se vea Como algo que se muestra ¿No? Y aquí no O sea en realidad Todo es parte de lo mismo O sea el piso Las lámparas Este todo lo que ves Y luego de repente Cuando te encuentras Cositas como cartas Como tarjetitas ¿No? Este por ejemplo Esta carta que nos encontramos Para venta mayoritaria De un medicamento De farmacias Guadalajara ¿No? Y luego este O no es una hojita Con un pago De un millón de pesos Por no sé qué fármaco ¿No? Y ves como las firmas De antes Este las Las cartitas Y todo eso Creo que le da Le da su estilo Oye un millón de pesos Hace 10 años Era un chingo Pero de los viejos pesos ¿No? Sí era de los viejos De los viejos pesos Ah ok Que eran como 10 mil pesos entonces Creo que sí 100 mil pesos tal vez Cuando mucho Ok Sí no Sí está cabrón Igual era mucho dinero Somos pobres Y nos impresionamos fácil Sí Un millón de pesos Pero de los viejos Poquito Pero es curioso Que si hayan Este Conservado Todas las cosas En su lugar Así como iba antes Sí es curioso Y luego el área Donde estaba el pizarrón Ya ven que ahora Se usa el Pintarrón Se llama Ajá Ajá Con el pizarrón Y foto Creo que es un buen lugar Para decir Mira en mis tiempos Así se hacían las cosas ¿No? Porque me acuerdo Que había unos CDs Y cosas así Y dije Ay mira los CDs Se usaban antes ¿No? Ay mira un VHS Sí 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 yo creo que Ahí está bien Para ser chaborruco Este Ah y fíjense Que también Se me hace como muy Este Me llamó mucho La atención también Como de repente Pues no sé Uno piensa en un hospital En general Y le parece una cosa Muy tétrica Muy macabra ¿No? Y dices un hospital Abandonado Dices no mames Ahí se aparece el diablo Pero en realidad No o sea Yo creo que era Una experiencia más vivencial ¿No? O sea dentro del espacio O sea lo que había ahí No tanto como pues La vibra como ustedes dicen Pesada o algo así Sí Yo lo único que vi ahí Fue una sombra en un baño Nada más Fue lo único que me sorprendió No lo pude grabar Pero sí Y bueno Y todavía No sabemos Si nuestros equipos O nuestras cámaras Captaron algo Digo o sea Venimos apenas del Urbex Este Y pues quién sabe A lo mejor Nos tenemos que aventar Un programa para la próxima Güey Ah sí es cierto Vamos a ver qué pasa ¿Por qué están todos paniqueados? Ah está bien Nos marcamos Bien famosas todas Porque De hecho Cientos de fantasmas Disculpe Pero A mí me gustó mucho Que esa El personal Encargado de ir Del hospital Dejara un Mural Exclusivamente Y Para que los visitantes Que vayan a ese lugar Vean Cómo se Inauguró Cómo se empezó A crear el hospital Los planos Del hospital Como si Dijera Permitiera Que ese archivo Se mantuviera ahí intacto Para histórico Porque es un archivo histórico De cierta manera ¿No? Las fotografías De Cuando Lo inauguraron Las enfermeras Trabajando allí O sea Lo que yo ya me había imaginado Verlo ahí Por eso me sorprendió tanto Y empecé a tomar fotografías En En cada una de las fotos De ese mural Sí Que eran fotos no digitales Exacto Entonces Me sorprendió Me gustó Cómo Este hospital A pesar de De todas las Problemas Yo creo que tuvo Para haber sido Cerrado Se fue por un Fue por una buena causa Y es salvaguardar La vida de los neonatos Pues sí Eso es Pues bueno Se creó para eso Pero A través del tiempo Se quedaron energías Que pues Para que nosotros Las pudiéramos descubrir O alguna Otro personal Y fíjense que hablando De los libros Y esas cosas Este Me hace muy interesante Bueno Bien No sé Me da mucho pensar ¿No? Esto de que de repente Quizá dentro de las Vandalizaciones Entre comillas Vimos ahí Instagrams de personas ¿No? Y el teléfono este De De llámame Y un teléfono De un Este En un En un espejo En un espejo Estaba escrito Un llámame Y un teléfono Y yo pienso Como ¿Qué onda con la gente? Pues o sea Martín sacó una deducción Muy apresurada De que La gente solitaria ¿No? Que pone ahí su Su Instagram Para que lo busquen Pero yo pienso Bueno Solitaria O cuál sea la intención ¿No? ¿Qué onda con esto? Que la gente va Y se meta Y ponga sus datos En lugares así Donde va a haber otras personas Que vayan a explorar Güey Generalmente la gente Que pone ahí un contacto No es el contacto de él Es el de tu compa Llámame Raúl Y le pones el teléfono A tu compa Para que lo busquen No realmente ¿Qué es sexo o no? Y le pones el teléfono No realmente Eso lo hacen mucho Los exploradores urbanos Que por ejemplo Dejan su Calcumanía Su logo Y ese tipo de situaciones Me ha tocado verlo Como firma Ajá Como una firma ¿No? De que ahí estuve Entonces como ustedes vieron Entramos Y ustedes pensaron Que a lo mejor El señor iba a estar Detrás de nosotros Y ya vieron que no O sea realmente Él nos dejó Ser dentro de la locación Entonces pues Sí se presta Para que otros exploradores Vayan Y dejen ahí pues Su firma ¿No? Que no está padre Porque pues se ve mal Sí Pero pues a final de cuentas Es eso ¿No? El sígueme O el contáctame O el llámame Ya lo he visto En otro tipo de locaciones Incluso pues De manera más digital Ya dejan ahí Su calcumanía ¿No? El logotipo de YouTube Llevar nuestros QRs O no sé La fotografía De que aquí estuvo Fulanito de tal O sea ya Ya más o menos Se da uno La color De a que se debe Eso Imagínense En cien mil años ¿No? Los arqueólogos aquí Y aquí podemos ver Esa clase de geolíficos Digitales que utilizaban Los imbéciles Desde cien mil años ¿No? Oh mira Instagram Cuando era Instagram Era un medio de comunicación Muy común Entre los seres humanos Sí Para exponer su ego Sí No Súper Mal Ese tipo de Y luego vandalizaron Una incubadora De un Sí Sí Le pusieron grafite A una incubadora Y digo Bueno Ojalá le vandalicen A sus hijos Cuando están incubadas No, no, no Eso no es Bueno ya es No hay respeto No hay respeto Hacia la propiedad De los demás Están prendiendo Los valores Sí O sea a lo mejor Ahorita no Nadie hay como un dueño Específico O lo que tú quieras Pero pues a cualquier parte En la que andes Pues con respeto Sí Fíjate que ahorita que habla Martín de dueño Yo siempre me he imaginado Que a lo mejor la persona Que nos recibió A lo mejor fue incluso Hasta un trabajador De aquel entonces ¿Sabes? ¿Quién sabe? El señor Yo le pregunté al señor Y me dijo que tenía Que a él lo dejaban Vivir ahí pues Ajá Sí Lleva 10 años Ahí O sea Básicamente Dos después de que se cerró el lugar No Cuatro Después de que se cerró el lugar Podría ser Pero O sea puede ser Incluso No sé Yo Pensando Porque conoce de ti A pa O sea todo el lugar Y hasta nos dio instrucciones A tal lugar No se vayan a meter Que es donde estaban Pues ya saben Los cochecitos Y el estacionamiento Pues Entonces pues si nos dimos cuenta Así como que de algunas situaciones Ya Mucho muy Antiguas Hasta Dijeron Alguno Creo que mencionó Alguna marca de algún coche Y demás Pero Por algo El señor dice Aquí sí Aquí no De este lado sí De hecho hay lugares como Cerrados Clausurados Para que no entren ¿Qué habrá adentro? No sabemos ¿Qué hay? Había un lugar ahí Particularmente Que era el sótano Que no Es el único lugar Que me daba escalofríos Sí Se veía muy tétrico ahí No sé si porque No podíamos pasar Y era mi cabeza Jugándome una broma Pero hasta sentí así como Ay güey No sé No sé si Habrá algo ahí Importante Yo creo que en todas las edificaciones Lo oscuro Se guarda en los sótanos ¿No? Lo tétricón Y lo vuelve más interesante Que está clausurado Así que volveremos con un pico ¿No? Prohibido No volveremos Nadie vaya con un pico ahí Y aparte como electrificado ahí De manera casera Sí Con una escopeta Al otro lado Para cuando eres la puerta Te dispara Sí Automática Con un lugar de mode Sí Es que lo prohibido Lo prohibido Llama la atención Y sí En todos los casos Todo lo prohibido Es atractivo Así es Y bueno Y bueno pues esta parte Este programa Es para darles como En fresco La experiencia que tuvimos En esta primera vez Que hicimos Urbex Este Ya Veremos El El video Completo De toda la exploración Los fragmentos Que hayan grabado Interesantes cada quien Este Y pues ya si sale algo ahí Más allá de De lo normal Pues lo estaremos compartiendo Discutiendo ¿No? Sí Hay que revisar las fotos Hay que revisar todo eso Hay que revisar todo Con Con lupa Ajá Sí Y pues esperamos Seguir haciendo este tipo de actividades La verdad Yo estoy encantado Yo también Facilado Les digo que el Urbex Al principio es como Un poco temeroso Pero después se vuelve una adicción Yo tenía mucho nervio No sé por qué O sea tenía nervio así como de No sé Tenía la idea de que Iba a haber mucho pedo Con los encargados O no sé O sea Pero como tú dices ¿No? O sea Esto fue una experiencia muy light Por así decirlo Así es Con otras exploraciones Sí claro Yo sí me lo imagino O sea aquí estabas seguro Estabas en un lugar cerrado En la ciudad Se controlaba el ingreso Pero en otros lados Ay carnal Exactamente Que sale Chucky Que nos saliera la policía Y al final Y yo eso me imaginaba Decía Ah no Y estos morosos Ahí Queriendo a ver ¿Qué quieren ver? De morbosos Van a descubrir ahí El almacén de fetos ¿No? De monjes abajo Sí ¿Qué quieren ver ahí? Ya está abandonado De hecho Faltó visitar el cuarto Donde ponían los muertos Ahí no Sí Pero no estaba No lo encontramos Ahí no No creo que A lo mejor sí hay Pero está bajo llave A lo mejor O está en el patio A lo mejor lo encontramos Y no lo vimos No identificamos Que fuera él Yo siento que fue En el área Donde Está Donde no nos dejaron pasar Yo siento La puerta La única puerta cerrada Sí Donde está el patio Pues ahí tienen que meterse En la carroza Ajá Entonces Ahí se torna Con sentido De que Una Es fácil acceso A las carrozas fúnebres Es un lugar Alejado Del hospital Que es lo correcto Que tiene que estar Alejado del hospital Por sanidad Por sanidad Y que no haya contaminantes Oigan Y si encontraron esto Fíjense No puse atención Porque me alejé un poquito De ustedes dos De Maggi De Martín Pero este bote Como de basura Muy bien cerrado Bueno no sé si A bote basura Pero estaban comentando Que era como Es un contenedor Contenedor de residuos De RPBI Y sospechamos ahí Que había un virus De zombies No una cosa así No pues podría haber Una bacteria Un virus O sea diferentes Ay cabrón El COVID-2 Ay no sé Oye Luego Algo que describo En el video Es que cuando empezamos El trip Que luego todos Se desaparecieron Y empecé yo De repente A bajar En la primera parte Del sótano Con una Unas escaleras No en la del fondo Que nos daba como Miedo En la otra Una antes Como a la derecha Ah sí 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 Era la cocina Ajá Y no sé si Me trajo ese recuerdo De cuando estás jugando Resident Evil Del Playstation 1 Claro sí Que abres una puerta Vas a bajar una escalera Y esa escena de Así que escucha los pasitos Si sabes que no sabes Qué va a pasar Cuando termines de subir O bajar esa pinche escalera Sí ¿Quién te va a salir? O sea sí Tenía ese tipo de emoción ahí Sí Yo también yo la neta Me metí a los cuartos Y me sentí como en silencio En una cosa Y había todos los cajones Y así ¿No? Como esperando encontrar Una pistola Y luego una llave ¿No? Que me llevara a un mundo Infernal alternativo O algo así Pero no pasó ¿Eh? No pasó O a lo mejor sí Vean el video Muy bien pues Muchísimas gracias chicos Por haber sido parte De este especial De Arquetipo De Urbets Con Paquito Descom Con Joe Y con Maye Gracias Y pues este Gracias Sí gracias a todos A nosotros Somos increíbles Nos escuchamos en otro programa más Hasta la próxima Adiós Gracias Arquetipo Podcast ¡Gracias!